Hola, yo soy Dalis con Hidriega Y yo soy Gael Y hoy les traemos un nuevo video Pues hoy les traemos un vlog Pues es Semana Santa Y pues vamos a ir a la playa Vamos a ir a San Felipe Y pues aquí ya andamos bien equipados Bueno, o sea, sí, pero mi ropa no Aquí yo traigo mi mochilita Y unas toallas Y pues quédense, mirad Pues ahorita aquí ya llegamos Ya comimos Ya nos acomodamos aquí La casita de campaña y todo Y nos venimos a poner acá Un lugar retirado del malecón Porque pues hay mucha gente allá Y pues ahorita Pues a ver si pasa algo interesante Pues les grabo Porque pues ahorita no hay nada Nomás vamos a estar ahí sentados Ahorita les voy a enseñar Cómo acomodamos Y les voy a enseñar Unos caracoles que agarró mi tío Porque pues venimos aquí con familia No venimos nosotros cuatro nomás Pues le voy a decir que esta salida pues salió de entrevista No estaba planeado Ahora le voy a decir que ahorita pues me miran muy enchambarrada Porque hace frío Hace frío que en San Felipe Está como 23 centígrados ¿A qué hace frío? Bueno para mí sí hace frío Haceme la cabeza Está helada la arena ¿No hagan? Sí Porque andamos en la casita Porque hace frío A suave Pues aquí venimos entrando a la casa Pues aquí Bienvenidos a mi casa Aquí está el armario Y aquí hay una ventana Y aquí Acá ponemos tres lentes Sí Sí Puerta terrestre Acá tenemos la puerta trasera Es de oro Sí Y acá Tenemos otra Otra ventana Y otra que ponemos el lente Y aquí es la puerta La puerta principal Y ahí están mis cosas El baño Porque ahí están las toallas Pues miren como no No sé si se alcanza a mirar bien Pero como no tengo nada que hacer Le voy a enseñar lo que traje Me traje dos toallas Mis toallas rosas Mi bolsita Que siempre traigo todo lo importante Que es mi celular Los celulares de mi hermano Traigo un cubrebocas Un cargador para el celular Traigo mi monedero Que este miren está bien chilo Me lo gané en él Imagínate Y aquí traigo pues mi credencial La tarjeta de loxu Y traigo mis audífonos también Y pues acá tengo mi mochila Que pues ya ven que Al principio lo iba a aparecer Como con la blusa esa Que es en el de Tengo un aceite con mi calavera Pero ya me cambié Porque hace un frillazo Y pues aquí una mochila traigo Pues a ver si Ahora si me miro Porque ahorita les grabé Que traigo una mochila Pero no me miro nada Pues les digo que aquí Traigo mi bikini Que fue el que usé en el video de Me transformó en Buchona y fangil No sé si les dije en el video Que era un bikini o no Pero pues era lo más escutado Que tenía No tenía otra cosa Y pues traigo Ropa interior ahí Me cierro Que vale Porque ahí Yo no lo estoy Yo no puedo Por dentro Abreme por acá Ahí ¿Y por qué no entras por acá? Ahí Abreme por acá Por acá Abreme por la derecha ¿Por qué por acá no entras de él? Porque allá no Aquí irá No, ¿qué no? Entrale por allá A la misma Yo quedé acudito Ay, este pin*** Sino enfadoso ¿Qué quieres? No tengo sal Ah, y pues traigo este otro cambio Que es un chor Aguado Así como De los que usan los hombres Pues para andar más Más cómoda, ¿verdad? Aquí el vecino ¿Cómo vas a descierra? Mamás, anda me interrumpiendo Y pues aquí traigo la blusa que Aquí traigo la blusa ¡Cállel! Hace una blazer Aquí traigo la blusa que ¡Cállel! 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 La blusa que pues traía puesta Y traigo un cambio Que no sé si quiero Traer otro cambio Más así más Más como arreglada Pues traigo esta falda Y esta blusa Y traigo Un cepillo de dientes Y traigo La pasta de dientes Y también traigo Un vecino enfadoso Ahora es el vecino enfadoso No es el asistente Pues ya nos levantamos Son las 6 Bueno ya son las 7 Ya son las 7 Y pues Bueno mirad Mira ¡Ay no! ¡Qué feo! Es que le voy a decir Que antes yo Me levantaba Y ni parecía que estaba despeinada Porque tenía el pelo chino Pero yo tenía el pelo chino largo Y bonito Pues me dio la gana Dice que me lo transquilaran Pues me acabó el corte feo Pues me acabó el corte feo Pues ahí a veces cuando me peino Pues a ver ¿Cómo le hago? Pero ahora que Me despierto Pues ya Ya se me ha despeinado Y se me ha ido feo Les digo de que me acorde Cuando vine por primera vez a la playa Aquí a San Felipe Yo también Nunca había mirado el mar Y cuando vine lo miré Lo toqué Lo sentí y dije Cara y sentía que era un sueño Se me hizo muy sorprendente Ahí me da miedo O sea Chiquín se mueve A ver No Pero pídete No Gael Pero así no No lo pongas arriba No lo pongas arriba Gael Gael Pues ahorita vamos a llegar A desayunar A una birrería A una De a Lo a A A A A A A A Pues la verdad ya está haciendo más calor Ahorita pues estoy sudando porque estoy dentro de la capa y pego el menos sol Pero pues sí hace calorcito Y quién sabe si me meto más el agua Pero pues voy a andar ahí y para que me queme toda Porque para que no se miren nomás esto quemado Pues ahorita nos vamos a subir al sombrero loco Pero les voy a grabar una toma de otras personas que se van a subir Para que estén el clip de aquí porque no hay una persona que nos pueda grabar Subiéndonos al sombrero loco Pero pues sí nos vamos a subir Pues ya recogimos todo aquí en la playa Y pues ya nos vamos a ir ¿Verdad? Sí Andamos bien cansados ¿Verdad? 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 ¿Verdad?